Piero Giorgio Frazzatti Piero Giorgio Frazzatti fue un joven italiano oriundo de la ciudad de Turín, que nació en el seno de una familia acomodada. Sin embargo, Piero Giorgio tuvo un estilo de vida muy austero y destinaba gran parte del dinero que sus padres le daban a realizar obras de caridad como proveerle a los pobres comida, ropa, madera, carbón y muebles. Él disfrutaba mucho de estar en compañía de todos ellos. El Beato fue miembro de la Acción Católica y Terciario Dominico. Pierre falleció a la edad de 24 años de poliomelitis. Fue beatificado por Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. Su festividad se celebra cada 4 de julio. El Beato fue miembro de la Acción Católica y Terciario Dominico. El Beato fue miembro de la Acción Católica y Terciario Dominico. El Beato fue miembro de la Acción Católica y Terciario Dominico. El Beato fue miembro de la Acción Católica y Terciario Dominico.